hola qué tal amigos bienvenidos sean todos ustedes a este su canal novela y series turcas en español si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos y ahora sí comencemos y 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